Y luego de la prohibición de importación de pollos y huevos a Haití, los productores avícolas de la región norte enfrentan una sobreproducción que ha traído graves consecuencias para ese sector. Melissa Morales nos tiene los detalles en la siguiente historia. Baja de precios, pérdida de miles de productos y dinero son algunas de las consecuencias que dicen estar sufriendo los productores avícolas debido a la veda que ha impuesto Haití. Establecieron que han tenido que recurrir a medidas extremas para poder subsistir ante esta situación que según ellos muy pronto llevará a muchos a la quiebra. Nosotros en el plano local estamos también procediendo a sacrificar gallinas para retarle cantidad de huevos a la sobreproducción que tenemos. No tenemos a corto plazo una alternativa de qué hacer con ellos y lo que estamos ahora hasta metiéndolos junto con las gallinas en la misma granja y botando lo que se van pudriendo los más viejos. Los productores de pollo por su parte han tenido que optar por el congelamiento de los mismos, en tanto dicen que tan solo en una semana el precio del producto ha descendido considerablemente. Unos 700 mil pollos son producidos en la República Dominicana con la finalidad de ser comercializados y exportados hacia el vecino país de Haití. Las pérdidas han sido en términos de montos sobre los 2.500 millones de pesos. Aparte de toda esta problemática que desde hace semanas viene denunciando este sector, ahora ha surgido una escasez de maíz que sirve como alimento de los pollos, por lo que dicen estar viviendo una situación insoportable. Los productores avícolas anunciaron que con el apoyo de los diferentes comerciantes que acuden al mercado binacional, desde el lunes se iniciará un paro indefinido con la intención de llamar la atención a las autoridades haitianas. Desde la provincia Espaillat para NCDN, Melissa Morales.